El 2 de marzo del 2023, Nickelodeon y Paramount Plus anunciaron una película basada en la exitosa serie de Nickelodeon, The Thundermans. Esta noticia tomó por sorpresa a varios seguidores de la serie, mientras que otros ya se lo esperaban. A mí realmente me tomó totalmente desprevenido, ya que a diferencia de Henry Danger, que su franquicia ha estado muy activa desde su finalización, con su spin-off Danger Force, no podíamos decir lo mismo de The Thundermans, ya que esta serie finalizó hace 5 años y no habíamos sabido nada del programa, solamente una pequeña referencia en Danger Force. Recordemos que el programa fue una de las 3 series de Nickelodeon en superar los 100 episodios, las otras fueron Henry Danger y iCarly, que por cierto, son programas que también están teniendo regresos. Recuerda que si te gusta que suba videos sobre series de Nickelodeon, pueden suscribirse para más videos. La idea de regresar con los Thundermans fue algo que se le planteó a Kira Kosarin, quien interpreta a Phoebe en la serie, hace alrededor de un año y medio, cuando Nickelodeon y Paramount Plus se acercaron a ella para comunicarle que estaban pensando en revivir la franquicia de los Thundermans. Ella cuenta que tuvieron varias reuniones en las que según ella, en muchas ocasiones dijo que no quería que la serie regresara, porque ella sentía que el programa ya había concluido de buena manera. Sin embargo, después la empresa le preguntó qué era lo que ella quería que el proyecto tuviera para que ella pudiera regresar. Entonces, ella dijo que lo que realmente quería era que se sintiera como el de Thundermans que los fans amaron, que no fuese algo diferente a lo que se vio en la serie. Es decir, si el programa de los Thundermans estaba enfocado a un público infantil, ella quería que esto se mantuviera así. Yo creo que ella lo menciona porque el revival de iCarly es un poco diferente al programa original, porque obviamente está centrado a un público más maduro. Entonces, después se le ofreció a ella ser productora ejecutiva de la película. De esta manera, ella puede aportar con sus ideas. Después de que lograron convencerla, fue que se comunicaron con el resto del elenco para saber si estaban dispuestos a regresar y realmente así lo fue. Aunque esto que menciona Kira Kosarin tiene un poco de contradicción, ya que si bien ella dijo que al principio había dicho que no porque ella sentía que la serie había concluido de buena manera, no concuerda con un tuit que ella hizo hace dos años en la que le preguntaron si ella estaría dispuesta a estar en un regreso de los Thundermans, ya que ella respondió que estaría al 100.000% de acuerdo en realizar un revival de los Thundermans, así como lo estaba empezando a hacer iCarly en ese momento. Aunque bueno, podemos asumir que una vez que la contactaron, se puso algo indecisa. La cinta fue escrita por Jess Spingham, su creador original, lo cual es muy bueno ya que él conoce el programa más que cualquier otra persona, porque él fue quien creó a los personajes, a diferencia de los otros regresos de Nickelodeon que no cuentan con la participación de su creador original por obviamente estar envuelto en muchas polémicas. Ah, y como mencioné anteriormente, Kira Kosarin es productora ejecutiva, pero Jack Grifo también lo es. Quizás algunos se pregunten qué hacen ellos como productores ejecutivos. Bien, esto es una pregunta que nos respondió la misma Kira Kosarin. Ahora que ya sabemos todo esto, les voy a contar lo que dice la sinoxis de la película. Los gemelos Phoebe y Max disfrutan de su estilo de vida de superhéroes, pero cuando un rescate sale mal, los Thundermans son enviados de vuelta a Hydenville. Mientras Hank y Bart disfrutan de su regreso, Bill y Nora esperan tener una vida normal en el instituto. Max y Phoebe están decididos a recuperar su estatus de superhéroe. La película contará con el regreso de todos los personajes principales y la mayoría de los secundarios, como lo serían Coloso, Sherry, Blobby, algunos amigos de Max y algunos villanos conocidos. Recordemos que lo último que supimos de los Thundermans fue cuando Max y Phoebe se hicieron líderes de la Fuerza Z, renombrándola como Fuerza T. En el final de la serie también habían convertido al hijo de Coloso en un conejo, aunque realmente no sabemos si él volverá a aparecer en esta película. Me refiero a Balfour. También es muy importante tener en cuenta que la película tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos, es decir, una hora y media. Además, Kira Kossarin mencionó en un video de TikTok que la película tendrá risas de fondo. Esto de hecho es algo que me molesta un poco porque se supone que las películas no deberían tener risas de fondo, ya que, por ejemplo, las películas de Drake y Josh no las tuvieron. Sin embargo, recordemos que Kira había dicho que ella quería que la película se sintiera como la serie original, por lo que ella sentía que tenerlas era necesario, ya que esto haría que nos diera más nostalgia. Sin embargo, algunos amigos y yo sentimos que la nostalgia se basa en volver a ver a los personajes y escenarios que tanto nos gustaron, no unas risas de fondo. Ahora, esto va a tener un track de risas, y sé que esto es contento, y algunas personas lo aman y algunas personas lo odian, pero déjame simplemente darles mi proceso de pensamiento. Yo creo que cuando tomas una sitcom multicam y tomas la risa, es solo un poco raro. Las grabaciones de la película comenzaron a principios de abril y concluyeron a finales del mismo mes, justamente antes de que empezaran con la huelga de los guionistas. ¿Cuándo se estrenará la película? Si bien aún no tenemos una fecha de lanzamiento exacta, sabemos que la película será estrenada en algún momento de este año, ya que eso fue lo que mencionaron los actores de la serie. Su estreno será tanto en el canal de Nickelodeon como en el servicio de streaming para Monplos. En este momento la película se encuentra en postproducción, es decir, la película ya está completamente grabada, sin embargo le faltan ponerle los efectos especiales. Según Kira, la película parece una de las que hace Marvel. Yo realmente dudo mucho que esto sea así, pero eso es lo que ella menciona. Pienso que después de la película podrá suceder algo más, quizás otra película o incluso una nueva temporada. Esto de hecho no sería nada extraño porque la misma Kira Kosarin le planteó a Nickelodeon la idea de hacer una quinta temporada de los Thundermans, por lo que yo digo que dependiendo del éxito de la película, se decidirá qué más se podrá hacer con la franquicia. Yo de hecho creo que a la película le va a ir relativamente bien en la plataforma porque las interacciones que están teniendo las publicaciones relacionadas con los Thundermans es algo impresionante. Literalmente se asemejan mucho a las de iCarly. Pero cuéntame, ¿les agrada la idea que hagan una película de los Thundermans? Pueden dejarme sus opiniones en los comentarios de este video. Sabes que tu opinión es muy importante para mí. Si el video te ha gustado, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para más contenido. No olviden su like y suscribirse. ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!